Creo en la división, en el equilibrio de los poderes. ¿Ya? ¿Quién más? A ver, piensen, pero todos, todos, hombres y mujeres, y la gente decide. En el caso de los ministros no son muchos, van a elegir a nueve, donde son más, son los jueces y los magistrados, a lo mejor lo pueden hacer no en una sola elección, aunque son gastos, sería mejor ampliar el plazo y todos de una vez. Y algo que es muy importante, el tribunal, o sea, el consejo de la adjudicatoria, ya se eligieron y tiene que haber un órgano independiente del mismo Poder Judicial, lo que es la consejería, digo la judicatura, el consejo de la judicatura, para sancionar sobre el comportamiento de jueces, magistrados y ministros. Es igual de importante que se tenga ese órgano, para que no haya nepotismo, amiguismo, influyentismo. Gracias. Gracias.